¿Cómo superar una separación, una ruptura, un divorcio de una persona si tienes hijos de por medio? En el vídeo de hoy hablaremos del contacto cero cuando tienes hijos de por medio. Y esta es una de las preguntas que muchas personas dejan en mis redes sociales. ¿Cómo alejarme de mi ex pareja o superar un divorcio si tengo hijos con esta persona? Es imposible, me dicen. El contacto cero solo se puede aplicar cuando uno es soltero y sin hijos. Y en este vídeo quiero enseñarte algunas reglas que te harán entender que el contacto cero sí se puede aplicar a pesar de tener hijos con esta persona. El contacto cero o distancia y tiempo, como lo llamo en mi libro Cómo salir una relación tormentosa, es la forma más efectiva de alejarse de alguien para siempre, de sacar a esta persona de tu mente. Porque si tú no sabes nada de esta persona, tú no escuchas nada de esta persona, tú no le miras, tú no hablas, tú no tienes contacto con esta persona, es cuestión de tiempo para que te olvides de esta persona y puedas superar esa situación dolorosa, superar la separación o superar la ruptura. Pero muchas personas creen que el contacto cero no se puede aplicar. Un niño debe crecer con sus padres juntos, teniendo un hogar, una familia, si no sufrirá cuando sea grande. Y esto es totalmente falso. Existen millones de personas en el mundo que tienen sus padres separados, que han crecido así y si son personas completamente normales. También existen muchas personas con problemas y quizás han sido el resultado de una separación conflictiva entre sus padres. Y puedo asegurar que es mucho mejor una separación o ruptura cuando los niños son pequeños, porque ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. En cambio, un hijo adolescente sí sabe, sí es consciente de la separación de sus padres y quizás sufra mucho al tener que ver cómo sus padres se divorcian, cómo tendrán que elegir dónde vivir y esto realmente se vuelve un conflicto para los jóvenes. Así que si piensas separarte de alguien, el mejor momento es cuando los niños son pequeños, no cuando sean grandes. Además, es mucho peor que un hijo vea un matrimonio desastroso, una relación tóxica, donde el padre es infiel, donde la madre es sumisa, donde existe machismo, malos tratos. Esto sí puede afectarles y traumar a estas personas para que en adultos quizás hasta repitan estos comportamientos. Hay que fijar las visitas para los padres, porque la mayoría de las veces los niños se quedan con la mamá. Y las visitas me refiero a ir y buscar o recoger a los niños y llevárselos. La visita no quiere decir llegar a la casa y pasar momentos de familia, porque supongamos que la mamá está tratando de superar la ruptura, porque la mayoría de estos casos son las mujeres, las que están sufriendo porque el hombre se salió de la casa, se separó, tiene una nueva pareja. Entonces no le sienta para nada bien tener a su ex metido en la casa jugando con los niños. Y en muchas circunstancias, lo siento por decir, muchos hombres utilizan el pretexto de visitar a los niños para seguir teniendo sexo con la mamá. Y así la pobre madre nunca va a poder superar esta ruptura. Así que visita quiere decir recoger a los niños y devolverlos más tarde o el día siguiente. Las visitas son muy importantes. Los niños tienen derecho a tener a su mamá y a su papá, aunque estén separados. Pero si estos no se llevan bien o no pueden llegar a un acuerdo para coordinar o fijar estas visitas, toca recurrir a la ley para que un juez fije estas visitas, ya que a las buenas no se puede conseguir nada. Siempre es bueno utilizar el apoyo de la parte legal. Si los niños son pequeños, es muy probable que pregunten, ¿y mi papá y mi mamá? Y no te preocupes, los niños no están sufriendo, solamente que se sienten sorprendidos porque ha habido un cambio en su familia, en su hogar. Y tú como papá o mamá, tienes la obligación de transmitir bienestar. No puedes meterlos en tu conflicto, no puedes hablar mal de tu ex, no puedes hablar mal del papá, no puedes hablar mal de la mamá. Simplemente tienes que decirle, tu papá o tu mamá ya no viven aquí en la casa, pero van a venir a visitarte y tu papá y tu mamá te quieren mucho. Así que no te preocupes, los niños se acostumbran muy rápido a esto y no es que van a estar traumados y todo el día están sufriendo, porque en realidad la única persona que está sufriendo en esta ruptura eres tú y no tus hijos. Las llamadas diarias para ver si los niños están bien. Esto es totalmente absurdo y no te deja aplicar un contacto cero con esta persona. Y te aseguro que los niños no van a estar mejor porque el papá o la mamá llama todos los días para preguntar cómo están. Uno puede bloquear a esta persona de todo tipo de contacto. Si ya se fijaron las visitas, no hay para qué hablar, chatear, mensajearse en lo absoluto, a menos que ocurra una emergencia. Y cuando digo una emergencia, Dios no quiera que pase algo grave como un accidente. Eso es una emergencia. Porque si el niño se cae y se raspa la rodilla, la mamá puede cuidarlo. Si el niño se enferma el estómago, la mamá puede cuidarlo y no necesita del papá. Así que este tipo de emergencias no son válidas o pretextos para tener contacto con el papá o la mamá de los niños. Yo sé que es muy difícil aplicar el contacto cero cuando hay niños de por medio. Pero decir, yo no me puedo separar de esta persona porque tengo hijos con él y siempre lo tendré que ver, es cobardía. Es falta de coraje. Es falta de amor propio. Decir, me voy a quedar con esta mierda de persona toda la vida solo porque tengo hijos con él o con ella. La verdad es que muchas personas se justifican con esto. Siento decirles esto, lo repito, es falta de coraje. Y no se ofendan, por favor. Mi intención no es esa. Es que quiero mostrarles una realidad y que sí se puede aplicar el contacto cero a pesar de tener hijos con esa persona. En el mundo existen un montón de mujeres que han conseguido superar una ruptura, superar un divorcio con varios hijos de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué lo querían? ¿Por qué se cansaron? ¿Por qué le pusieron empeño? Porque esa es la verdad. Cuando uno quiere, todo se puede. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, dejar tu comentario, compartirlo en redes sociales y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho activando la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieres saber más acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo en este enlace. Y te dejo estos videos sugeridos y espero que los disfrutes.